Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es el nombre del estudio llevado a cabo por la FAD entre los adolescentes y que concluye que en los últimos cinco años ha crecido el número de quienes niegan la violencia de género y además ha aumentado el antifeminismo. ¿Por qué? ¿Qué razones hay detrás? Pues vamos a preguntárselo a uno de los investigadores del estudio, el es Sergio Tomás, que ya nos atiende. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en torno a un 42% de los jóvenes encuestados niega el feminismo. Como dice, considerarse no feminista esto porque se han podido analizar las causas que hay detrás. Sí, bueno, causas sabrían bastante, o sea, es bastante difícil decir qué causa es o que esto tiene una causa concreta, pero sobre todo lo que hemos podido ver en nuestro estudio un poco más cualitativo, que es la parte cuántica y la parte de encuesta. Nosotros a través del grupo de discusión lo que hemos podido investigar y tal es la conexión que hacen todos los jóvenes los jóvenes que negan la violencia de género, de todos los otros malestares que tienen que ver con clase social, con poseje racial, con crisis económica, la crisis también ecológica. Es decir, al final es como el miedo que hay al futuro, el clima nostálgico que hay, cómo todo esto lo derivan hacia posturas contra el feminismo, ¿no? Porque al final construyen de que el feminismo es el problema que tienen prácticamente su día a día y al futuro es lo que está teniendo más problemas. Puede parecer, le preguntaba, puede parecer una obviedad, pero me gustaría saber si las personas a las que se han encuestado tienen claro lo que es el feminismo o tienden a pensar que, por ejemplo, es la preponderancia de la mujer sobre el hombre. En nuestro caso, que hemos hecho entrevistas grupales, sobre todo a la gente que ya de por sí negaba el feminismo, negaba la violencia de género o pensamos que lo hacía, no hay tanto… O sea, piensan que el feminismo, pues sí, va contra los hombres y tal, pero realmente te pones a hablar con ellos y muchos tienen posturas feministas, solo que proyectan el feminismo como algo político, algo partidizado, pero realmente muchos están incluso a favor de la igualdad de género. Y esta es una de las cosas que hemos podido ver, que cuando hablas de feminismo todo está muy a uñas y todo está como… van contra nosotros, pero realmente te pones a hablar sobre ello, sobre experiencias más reales, sobre lo que es la violencia de género, más que como concepto, como fenómeno y cosas que también ellos viven y gran parte al final acaban asumiendo que es un problema, que hay que hacer algo con ello y que incluso hay medidas que están tomando bien. Es un estudio que se ha llevado a cabo con chicos y chicas de entre 14 y 17 años. Son jóvenes que suelen pasar gran parte de su tiempo de ocio conectados a la red, suelen estar en plataformas, con videojuegos, en redes sociales. Entonces, ¿qué influencia puede tener esta cuestión en la percepción que pueden tener ellos y ellas de la realidad en un asunto como este del que estamos hablando? Bueno, sí es cierto que también tiene que ver con otro estudio que se publicó el año pasado de Manosfera y todos esos espacios masculinistas que hay en Internet y tal, que estos espacios están teniendo un papel importante a la hora de articular todos estos malestares, todos estos miedos que tienen los jóvenes, pero que no solo tienen los jóvenes, también tienen el resto de la población, contra el feminismo. Entonces, sí que hay una relación entre estos espacios o los memes que te llegan, que de alguna forma se disemina, o también grupos de WhatsApp, de Telegram y al final grupos de pares. Y esta relación con argumentar contra el feminismo y hacer esa relación entre el feminismo y los malestares del día a día. Pero no es algo que solamente tenga que ver con las redes sociales, pasa también en partidos políticos, en medios de comunicación, solo que los jóvenes pasan muchísimo tiempo en redes sociales y entonces se da bastante por ahí. Pero es algo que engloba un poco todo lo que es la comunicación y al final la sociedad. ¿Han podido ustedes detectar que los jóvenes sigan reproduciendo roles de género quizás un poco antiguos? Me refiero, por ejemplo, a asumir que el masculino es el sexo fuerte o que los hombres no lloran. ¿Ese tipo de comportamiento lo han detectado ustedes en este estudio? Sí, sobre todo, se veían, se reproducían, pero sobre todo había mayor presencia de actitudes igualitarias, solo que a veces siempre tienen sus límites. Por ejemplo, en el reparto de roles y tareas sí había una mayor conciencia de que se ha de repartir, de que los hombres también tienen que tomar un poco la iniciativa a la hora de hacer cosas. Y luego el tema de los riones sexuales, que los hombres sean dominadores, que las mujeres sean sumistas, es algo que también se ha difuminado bastante, se ha igualizado. Pero también hay límites, ¿no? Sigue estando el estigma del maricón, como se referían, esa construcción de lo que no tiene que ser un hombre y de alguna forma de lo que todos están vigilando es entre ellos que no caer ahí y que de alguna forma huyen. Entonces también había mucha homofobia y tal. aunque hubiesen pues un aumento de posiciones igualitarias. Ustedes han querido también incluir en el estudio a expertos, a expertas que trabajan en el campo de la igualdad. Yo no sé si con las conclusiones que han podido obtener han podido ya definir un poco por dónde deberían caminar las estrategias, las medidas a tomar por parte de las autoridades. Pues por parte más de la intervención, la educación, lo que a menos detectamos en nuestro trabajo de campo, en nuestras experiencias, en las entrevistas, es que funcionaba mucho mejor hablar de experiencias reales y de, pues sí, que hemos compartido y tal, antes que hablar simplemente de cifras o lo más conceptual, debilidad de género, sino pues hablar pues directamente de la violencia. Y también que vendría muy bien pues hacer, o sea, tomar el enfoque a las masculinidades, interpelar de alguna forma a los hombres dentro del feminismo, también con todo lo que les perjudica pues lo que es el sistema, lo que es la masculinidad tradicional. Y, por ejemplo, que también haya menos jerarquía a la hora de hacer estas intervenciones, que haya más diálogo. En general a los adolescentes les apetece muchísimo hablar sobre todo esto, pero que sea algo menos jerárquico, que no sea alguien a contarnos un rollo, sino que podamos pues hacer algo más dinámico, más de diálogo. Y luego hay cosas que superan un poco lo que es la intervención en la educación, por ejemplo, pues intentar recuperar la utopía, hacer más alfabetización mediática y cosas así realmente. El informe está un poco más detallado. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya tomando nota también para revertir esas cifras o esa desigualdad que en ocasiones también existe todavía. Sergio Tomás, investigador de este estudio de la FAT, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias.